hola amigos cómo están espero que muy bien y una disculpa por subir este vídeo tan tarde pero es que tuve cosas que hacer en la mañana tuve que acompañar a mi madre a sacar un oficio porque está pronta a hacer su testamento y yo pasaría a ser rica no 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 pero bueno son cosas que a ella le importan y tuve que acompañarla pues y luego tuve que ir a otros asuntos al centro y bueno el caso es que se me hizo tarde tuve cosas que hacer en la mañana y apenas estoy grabando siendo las cinco con seis minutos este vídeo no tengo un tema para decirles pero bueno les voy a enseñar otras cosas que compré porque ya les dije que amo el halloween es así lo más más grande lo más máximo que tengo en la vida el halloween y el día de muertos o sea sé que el halloween ya como les dije es gringo pero a mí me gustan las carabacitas y los fantasmitas y todo eso yo estoy muy feliz porque en la farm y si soy ñoña de la farm y sólo cuando es halloween a veces cuando es navidad pero en el farm y hay una granquita de halloween estoy muy contenta porque me gusta mucho el halloween y les voy a enseñar más cosas que compré miren compré estos bellísimos bobotes en ciertos super en cierta tienda de autoservicio están muy chidos estoy loca estoy loca pero compré estos popotitos esto es uno sí y los usó tan locas y quiso enseñar mi vaso del año pasado también lo compré en una tienda de autoservicio este es mi vaso del año pasado ya está todo maltratado y viejo así pero yo lo sigo queriendo como si lo hubiera comprado apenas ayer y el vaso que compré este año sí estoy loca por el halloween y me compré una bolsa que no creo que no se las enseñe de vampirito aquí está y así tengo cosas así escondidas en el mundo sobre el halloween y el día de muertos y así y bueno ya les dije que es una de mis fiestas de mis festividades favoritas el día de muertos y pues la verdad si el halloween me gustan las calabacitas y todo y bueno no tengo mucho que contarles no he hecho nada en absoluto de mi vida más que lamentarme por los hechos sucedidos acontecidos lamentarme por haber obrado mal y etcétera etcétera si así soy yo me culpo de todo y lloro y grito y pataleo pero fuera de eso no pasa nada y bueno como ya estoy divagando demasiado me despido porque tengo bastante trabajo que hacer y otras cosas que si suceden ya les contaré pero que no les quiero contar ahora porque si no sale me sentiré muy frustrada más frustrada aún de lo que estaré en caso de que no resulte ya saben que allá abajo les dejo el twitter y les dejo el tumblr tumblr o como sea que se dice el blog y les voy a dejar un enlace a una página pues es como una revista página una cosa rara a donde colabore y hace como dos semanas pero está muy chida de todas maneras no sale mi nombre todavía pero mi texto es uno sobre paul oster entonces pues si quieren leerlo y si no pues no qué más sí sí vi películas esta esta semana justo ayer anoche vi constantine de nuevo es como la sexta séptima vez que la veo y no me canso de verla ajá y con mis chocolates con panitas no sé por qué les digo esto que raro si soy rara muy rara qué otra a vi otra película que se llama la piel que habito el mundo está enfermo y yo veo esas películas y me deprimo más no sé me digo a mí misma a mí misma no estás en una situación tan precaria tan penosa tan difícil puede salir adelante entonces pues en parte si me gusta ver esas películas enfermísimas no está tan enfermísima he visto más enfermas esas películas medio extrañas que muestran una realidad la realidad de 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 alien que de verdad es muy triste y lamentable y pues te dejan pensando repensando tu vida más que nada entonces es una película recomendable no para todos los gustos si a ti te gusta a ver el crepúsculo y esas cosas o sea así y si no te gusta el cine de arte si no le entiendes mejor no la veas te va a dar miedo o posiblemente no le entiendas no sé no sé entonces mejor ve constantine está mejor a y también vi el exorcista al inicio o algo así del 2004 no 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 por dios si bueno está palomera véanla también vean constantine el exorcista la piel que habita es otra onda tiene uno que estar como en una cintenilla así bien porque si no no se deprime chilla o algo así pero bueno a mí me gusta ver esas películas mensas y ahora sí ya me despido porque van a ser siete minutos de este vídeo y ya he hablado mucho y puras babosadas gracias y nos vemos la semana que viene recuerden que mi nombre es susana vera y hoy sí les voy a decir que le pueden dar like ponerlo en favoritos suscribirse en el botón supongo que es de este lado supongo pero no estoy segura a qué más pueden hacer comentar y a los que no tienen el botón de like pueden darle a es bizarro o a es bien y ya ahora sí me extendí demasiado nos vemos la semana que viene y espero ahora sí tener un tema concreto y coherente que exponer pero no crean en mi palabra jamás la cumplo adiós